Bueno, estamos acá de nuevo con el estampador Julio. ¿En estos momentos qué estás haciendo? Acabamos de sacar el cuadro de la luz. Le estamos echando agua para ver si nos ha salido el dibujo. Listo. Como ven ahí empieza a aparecer. Hay que dejarlo que remoje un ratito. ¿Y utilizas algún líquido especial para poder remojarlo? Para poder, perdón, retirar este, para que se pueda ver. ¿Es solo agua? Solo agua. Simple agua. Simple agua. Ahora más agua. ¿Y siempre necesitas una presión más o menos fuerte o...? Lo normal de un chiquete así como este, para que pueda limpiarte el cuadro. Es decir, lo que has hecho anteriormente solo era para verificar si se reveló y ahora estás limpiando la... La parte que se ha revelado. La parte que se ha revelado. Para que posteriormente ahí se pasen los colores. La zona donde va a quedar limpia es donde va a pasar la pintura. La pintura, claro. Es decir, no hay mucho trabajo a la hora de la limpieza del cuadro. No, solamente después de ponerlo en la mesa, echarle un poco de agua para que termine de velar el dibujo. Y luego rociarlo con más agua para que se limpie esa parte que se está buscando revelar. ¿Ese golpe significa algo? No. Solamente para quitar el agua. Listo. Listo. Ahora está listo para ser simplemente secado con algún trapo especial o simplemente... Lo que estoy haciendo es quitarle el exceso de agua. Listo. Porque la embursión bota un líquido gomboso. Que al quedarse dentro de la superficie de esta parte limpia, la bloquea. O sea, no las dejo secar solo el cuadro porque si no, al chorrear el agua de la embursión... Quedan unos pequeños residuos, este... Unos residuos gombosos que lo van a bloquear. Por eso, mejor la seco con el trapo para que si quedara húmedo, se seque solo y no chorre ningún líquido. No haya la opción de que se vaya a tapar el diseño. Tiene que ser esa movilidad de secado, es decir, así como palmaditas. No lo puedes sobar porque si no, lo malogras. Tienes que apretarlo nada más. Es decir, estás cuidando la figura, este... Claro, para que no se vaya a distorsionar en el momento de que lo seas, este... Listo. Tenemos otro cuadro que casi se cae, pero... Bueno, estaremos... Estamos viendo el cuadro, listo.